Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de viernes 31 de enero. Alertan varias zonas de Michoacán por disturbios y violencia, quema de vehículos, bloqueos y disparos tras la captura de tres importantes delincuentes, entre ellos el presunto jefe de la banda de los Viagra. El gobierno de Michoacán y la Guardia Nacional dicen tener ya la situación bajo control. Declara el aceido el que es identificado como jefe de la Unión Tepito, apodado el Lunares, detenido esta madrugada en Hidalgo. Es el que escapó apenas de aquel operativo de la policía capitalina en Tepito, en donde decomisaron toneladas de droga y detuvieron a 30 personas a las que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna liberó. No se sabe nada, por supuesto, ni se va a saber, de los tres reos del cártel de Sinaloa que se fugaron el miércoles del reclusorio Sur. En Quintana Roo fue cesado el titular de la Fiscalía del Narcomenudeo, Julio César Moreno, por la fuga de un presunto jefe del cártel Jalisco Nuevo Generación. Se le escapó de la sede de la Fiscalía en Cancún. El presidente López Obrador admitió hoy que no fue una buena semana en materia de seguridad. Dijo que siete estados generaron el 60% de los homicidios dolosos y que la preocupación se centra en Guanajuato. El doctor José Luis Salomía, director de epidemiología de la Secretaría de Salud y vocero para el coronavirus, me confirmó que es inevitable la llegada del virus a México. Que una clave es tomar estas medidas. Uno, lavarse las manos. Dos, consumir agua, frutas y verduras con alto contenido de vitamina C. Si hay síntomas, ir al médico y aislarse. Cuatro, abrigarse. Cinco, el estornudo de etiqueta este de aquí, sí, o con un pañuelo desechable. Pero advirtió que es más seria y peligrosa la influencia en México que el coronavirus. El presidente dijo que inquieta la alerta mundial, pero pidió no alarmarse. La Secretaría de Hacienda advirtió que el coronavirus podría impactar las condiciones financieras del país como las va a impactar, como está impactando ya las del mundo. Una familia se bajó del avión que trasladaría el presidente de la Ciudad de México a Villahermosa. La familia argumentó que no quería volar con el presidente por razones de seguridad. Ocho planteles de la UNAM amanecieron cerrados por paristas. El presidente advirtió hablando del tema de la UNAM que no hay ambiente en México para conflictos y llamó al diálogo. Hoy a las cinco en punto de la tarde, tiempo de México. El Reino Unido sale de la Unión Europea. En ese momento el dólar interbancario se está vendiendo en 18.90 y en Ventanilla en 19.18. Yo soy Joaquín López Dóriga. Esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.